Saludos y bienvenidos a una nueva clase de resolución de dudas de psicotécnicos. Hoy tenemos una duda que nos manda mi amiga Ceci y dice, hola Ale, ¿sabrías decirme cómo se podría resolver este problema de manera sencilla? En el tren a Zaragoza viajan el cuádruple de mujeres que hombres y la mitad de niños que hombres. En total viajan 165 personas. ¿Cuántos niños viajan? Realmente, este ejercicio se trata de un ejercicio clásico de reparto directamente proporcional. Por ejemplo, como los ejercicios que se repiten una y otra vez y dicen, un abuelo deja una herencia de 10 millones de euros a repartir entre sus nietos que tienen 2, 3 y 10 años de manera directamente proporcional a sus edades. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Pues es el mismo modelo de ejercicio. Es un ejercicio de reparto directamente proporcional. Y el método o sistema para resolver un ejercicio de reparto directamente proporcional es muy sencillo. Tenemos que memorizar esto. Primero sumo, segundo divido y tercero multiplico. Y todos los ejercicios de reparto directamente proporcional los vamos a resolver así de sencillo. Ya veréis, vamos a hacerlo. En nuestro ejercicio nos dicen que viajan el cuádruple de mujeres que de hombres, es decir, por cada un hombre viajan 4 mujeres. Y la mitad de niños que de hombres, es decir, por cada hombre viaja medio niño, 0,5 niños. Y ahora simplemente deberemos hacer un reparto directamente proporcional de 165 personas entre 1, 4 y 0,5. Y para resolverlo aplicamos el método de sumo, divido y multiplico. Primero sumo, 1 más 4 más 0,5 igual a 5,5. Segundo divido, 165 entre 5,5 igual a 30. Y por último multiplico. 30 por, en este caso como nos preguntan cuántos niños viajan, lo multiplicaré por 0,5. 30 por 0,5 igual a 15. Si me preguntaran cuántas mujeres, multiplicaría 30 por 4. Y si me preguntaran cuántos hombres, multiplicaría 30 por 1. En este caso, como son niños, 30 por 0,5 igual a 15 niños. La solución a este ejercicio es que viajan 15 niños. Un ejercicio muy sencillo de reparto directamente proporcional. Veremos en una clase específica el reparto directamente proporcional en profundidad y veréis que siempre se van a resolver así. Ejercicios muy sencillos. Recordad, sumo, divido, multiplico. Un saludo a todos y gracias.